...que ya está nuestro invitado a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Claro que sí! ¡Alejandro Gardinetti! ¡Vamos, Ale! Recuerde este nombre y este apellido. Ya sé por qué lo decís. ¿Cómo estás? Salen bien. Bien, gracias por la invitación. Un gusto. ¿Dónde llegaste hoy? ¿Hace un rato? Hace un ratito, sí. Bien, qué bueno. Y hoy va a ir a ver a Nacional. Vamos a ir a ver a Nacional, sí. Ya le hicimos a hincha de Nacional. Nacional Cerro Porteño. Sí, así es. ¿Y allá de qué cuadro sos de Nacional? De Gimnasia de la Plata. Ah, sos de la Plata. Que nunca jugamos... La Libertad es como una vez sola, creo. Por eso voy a ver hoy un partido de Copa Libertad 2. Porque somos... Nunca salimos campeones. Bueno, pero... Esto es amor, amor por un cuadro. Los hinchas de gimnasia no podemos hacer hamburguesas. No sabemos cómo dar la vuelta. Qué bueno. Naciste en Mar del Plata, ¿no? En La Plata. En La Plata. En La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Lindo, lindo el lugar. Sí, lindo el lugar. Bueno, fuiste a trabajar al Coliseo. Bueno, a Chorear, este no va. No, es un fenómeno. Gran Teatro del Coliseo. Sí, muy lindo teatro. No sé más, puede estar. Claro. En el año 1800... Estuvo cerrado un tiempo, después un gobierno lo restauró y está hermoso. Y yo trabajé también. Yo trabajé, me acuerdo del primer día no vino nadie, el segundo día aflojó un poco. Me llamó un tipo a la boletería y decía, ¿a qué hora es la función? Y usted, ¿qué hora puede venir? Ya, pará. Hablamos y vamos a contar de la gente de... Porque vos tenés una trayectoria... Más de 30 años. Más de 30 años. ¿Cuántos años? Y está muy lleno y luchando, sí, sí. Se arrancó como una cosa de... De casualidad, ya en la escuela, ¿no? De casualidad, en la escuela, invitaba a los profesores. Yo en la escuela era un burro. No podía escribir el número 11, no sabía que uno iba primero. Vos sabés que aprobaba de casualidad yo en la escuela, ¿no? ¿Ah, sí? Muy bien. Dígame un prócer de la primera junta. Yo no idea. Quería otra pregunta. Le digo, paso. Dice, muy bien. Y así. Dice, ¿por dónde sale el sol? Yo estaba re nervioso. Digo, este... Este... Dice, muy bien. Y dígame una palabra en cinco letras así. Digo, dificilísimo. Muy bien. Y me sacó un 8 de pedo. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Pero, ¿cuándo empezó el amor tuyo por el amor? No, yo imitaba ahora hablando de verdad. En los actos de la escuela primaria siempre me agarraban para hacer de algo. De conejo, de gaucho. Este... Pero a mí no me gustaba, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. Y en la escuela secundaria... ¿Por qué te da vergüenza? Te da vergüenza. Si yo soy tímido. No, pero eso de que imitabas a los profesores, es una aposta. Sí, 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 sí. Sí, imitaba. Claro, pero no arribo en el escenario. No, no, no. Cuando teníamos hora libre. Claro. En el colegio no se hacía. Grupito, ya, dale, de hacerlo a tal, de hacerlo a aquel otro. Claro, y después pasó con un profesor de lógica que un día... Dice, jardínete al frente. Digo, si usted no dijo que iba a tomar. Dice, ¿qué te dijo que iba a tomar? Me enteré que me imitás. Ah, ¿sí? Quiero que me imites. No. Y el tipo limpiaba la pipa en la pared. Le pegaba con la pipa así a la pared. Me acordaba de ese gesto y todo, tres cositas que hacía. Un profesor de dibujo que teníamos también, que era medio baboso. Hoy no podría laburar. Porque vos le decías, no entiendo, profesor. Y de acá te decía, bueno, mira, la línea va así. Y de una chica decía, no entiendo, a ver, dame el lápiz. Bueno, esto es así. Entonces lo invitaba por ese lado. ¿Y qué te pasó cuando imitaste al profesor de lógica? No, un día me puso. Profesor de lógica. ¿Qué sé yo si era lógico eso? ¿Y era lógico? Sí. Y después empecé a estudiar abogacía por las mujeres, porque yo le decía un pirón, porque decía, seguí derecho, boludo. Y también en la facultad. Y un día me decía, ¿por qué te dedica? Digo, no me gusta. Porque aparte me hacía la pregunta que hoy te hace todo el mundo. O sea, ¿qué pasa cuando alguien no se ríe? Claro. Eso. Yo me acuerdo que corría maratón y era malísimo y entraba último a veces. Y estaba dentro de la lógica entrar último. Pero en un cómico no se entiende que no se ría nadie. Claro, claro. Y bueno, después al final un poco la necesidad económica. ¿Y tu viejo? ¿Tu viejo no estaba de acuerdo? ¿La familia cómo lo tomaron? No, mi viejo no estaba de acuerdo porque, viste, clase media, no había ningún antecedente artístico en la familia. Ah, no. Descuidar la facultad. Me acuerdo que me contratan de un club, el Club Hernández, cerquita de mi casa. Y un día salgo con una motita. Y ahí viene la anécdota que yo decía hoy, de la marquesina, que decía Alejandro. ¿Por qué decía Alejandro? Claro, porque yo salgo con una moto y veo los afiches. El humor de Alejandro. Lo llamo al tipo y le digo, ¿por qué pusiste Alejandro? Dice, no, no acordábamos tu apellido. Bueno, yo me decía. Ay, no. Pará, pará, pero no termina. Y lo fuimos a ver a tu viejo y le dijimos, mire, ¿cómo es la belleza? No, no es la actúa como Alejandro. Yo quería ponerle... Es padre todo el día. No, no, no es mi hijo. Y ahora al revés. Para verte tu viejo ahí, el saludo. Y ahora al revés. Ahora no tanto porque está más grande, pero por ahí va a ser un trámite. ¿Qué ha apellido, Gardinetti? ¿Qué es del humorista? El padre. El padre. Lo que pasa es que también hace 30 años, capaz que el humor o el humorista no tenía el lugar que hay hoy en día. No, yo ahora que soy padre lo entiendo. La verdad, este se va a morir de hambre. Como te digo, no había ningún antecedente artístico en la familia. Ah, sacrificado. Sí, sí, sí. Sacrificado. Y a su vez también habían grosos como referente, ¿no? Sí, sí. Olmedo. Olmedo, Porcel, Verdaguer, Marrón. Bueno, tu viejo, un fenómeno. Claro, también. Y todos los uruguayos. Sí, los uruguayos todos. La verdad que yo me saco... Sí, el humor uruguayo marcó mucho a varias generaciones. Sí, sí. Y en la Argentina, yo lo decía ayer, hay un antes y un después, ¿no? ¿Y a vos quién te marcó? Y a mí me gusta mucho la Andellina, Verdaguer, en Radio... ¿Trabajaste con Andellina? Sí, trabajé con él. Sí, extraordinario. En Radio me gustaba D'Angelo. Las mil voces de D'Angelo. Las mil voces de Eduardo D'Angelo. Extraordinario. Extraordinario. Me encantaba. No me lo perdía. Yo agarraba Radio Montecarlo en La Plata, directo, porque no había tunaín como ahora. Claro. De 13 a 30, 14, me acuerdo, y lo escuchaba. Oh, sí, sí. Pero cómo no lo harás, será por eso. Ahora de comenzar el show. Y lo iniciamos diciendo que... Sí, se va. Tremendo, tremendo. Sí, no, es extraordinario. Y después trabajaste... O sea, se te fue dando... Sí, porque yo la verdad, cuando arranqué con esto, pensé que me iba a dedicar a otra cosa. Y esto iba a ser una cosita para los viernes y sábado, viste, como muchos casos pasan. Claro, claro. Estás en otro laburo y le decís a los amigos y a los familiares, che, hágame la pasta el viernes, que voy a un show en un boliche. No pensé que iba a vivir de esto. Hace tres días que no como, pero igual vivo de esto. Y cómo te fuiste allornando con el humor, ¿no? Porque también fue con el mundo de la sociedad, hoy decías, ¿no? Sí. Eso será políticamente incorrecto. ¿Cómo fue eso? Si hay que ir cambiando... Bueno, no sé si el número es real, pero yo creo que un 30% de chistes que tenía, ya no los puedo contar más. Claro, claro. Algunos los pude dar vuelta un poquito. Y otros directamente fueron a la basura. Que lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Es un ejercicio, está bien, que hay que hacerlo, hay que ir allornándose. Sí, sí, sí. Algunas quejas que tienen... Solo escuchar así, si te comentas y te dicen... Sí, sí, son muy abiertos, sí, sí. O sea que tuvo que ver con una reacción del público esto de que tú fueras haciendo modificaciones. Sí, sí, sí. No conmigo directamente, gracias a Dios no... Con el humor en general. Pero con el humor en general. Es capaz de darte cuenta de que no funcionaba de la misma manera. Sí, vos fijate, el teatro revista era tremendo. Era la mujer objeto. Claro. Y entonces, bueno, yo me parece bien que haya estado ese cambio. Y lo que hablábamos fuera de aire, también uno a veces tiene el miedo, ¿no? Claro. Si tal chiste no lo mete. Por ahí hubiera entrado, pero ahora también uno está como asustado. Sí, 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 estás bien. Pero yo también, bueno, a la hora de los eventos, ¿no? Que todo... Sí, me cambia. No es lo mismo hacer en un teatro un espectáculo que ir a una reunión, un evento, una empresa. Sí, porque en el teatro el tipo eligió ir a ver. Exactamente. En el evento es el casamiento de Romina con José y el tipo dice, bueno, un rato me voy. Y aparece el humorista. Hola, ¿qué tal? Y no sabía que estaba, incluso no sabía que venía. Claro. ¿Qué va a hacer este tipo? Era si me voy y me paro y que por ahí me gasta. Cosa que yo no lo hago, pero el tipo no lo sabe. Claro, sí, sí. Entonces tenés que tratar de captarlo. Es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Es difícil. La más difícil que no lo hago es el cumpleaños de 15. Claro, porque los chicos están en otra cosa. Aparte los abuelos te dicen, che, no te safés los nenes. Claro. Y el no te safés el de 15 también, decían, qué boludo que sos. Claro, hacete un chité. Con un chité verde. Y después otro edificio, pero a veces son las empresariales. Porque el gerente te dice, no te safés, y el empleado quiere que te safés. Claro. No sabés con qué te vas a encontrar, hay que remarla. Claro. Pero bueno, parte de los pines. ¿Tenés alguna anécdota, algún evento o algo? Sí, tengo una anécdota que es muy linda. Un día voy a un cumpleaños de un señor cumpleaños de 70 años. Y estoy esperando en un rinconcito para trabajar. Y viene la mujer del cumpleañero. Me había contratado el hijo. Viene la mujer del cumpleaños, la mamá del que me había contratado. Dice, ¿qué tal el jardinete? Un gusto que estés con nosotros. Le quiero pedir algo. No cuente chistes de judíos. Porque somos judíos y no nos gustan. Me pareció raro porque en general a la colectiva le encanta. Pero si es tu pedido, está bien, no hay ningún problema. En eso viene el hijo. Se va a sentar la mamá, viene el hijo. Dice, mira, no sé qué te dijo mi vieja. Pero no le desbola. Se me rompe el quinoto. Dice, no le desbola. Yo igual me quedé con la palabra de la mujer. En eso viene el que cumpleaños. ¿Va a contar de judío? No sé. Digo, mire, su señora me dijo que no. No, no. Entonces Dios me iluminó, ¿no? Porque digo, ¿a quién le hago caso? Claro. Dios me ilumina. Digo, mire, vamos a hacer una cosa. Usted me pide en un momento. Entonces arranco con la rutina. Pa, pa, pa. Y en esa pausita que hay, viste, entre... Claro. Que termina el aplauso y vas a arrancar. El tipo mete la cuchara justo y dice, ¿contraste alguno de judío? Y la mujer le clava la mirada al marido y dice, no. El hijo dice, mamá, no. ¿Viste? Y quedé bárbaro porque yo venía para el resto del público. Y quedó como que era un tema de ellos. Y el lorito que venía volando. Y zafate. Ay, por favor. Porque si lo hubiera contado, si hubiera parado, hubiera dicho, ¿qué le dije? Que no cuente. Alejandro, se nos va a estar unos días más por acá. Se nos va el programa. Vaya a estar unos días más. Vení a visitarnos cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Pero no podemos despedir este programa sin alguno. Tienen que ser cortitos, ¿eh? Los cinco cortitos. Dice, ¿cómo te diste cuenta que tengo tentadura postiza? Ahí salió la conversación. Dice, querida, el vecino me gritó, gordo, cornudo. ¿Qué hago? Iba a adelgazar. Dice, Pepe, ¿viste el apagón de anoche? No, no pude verlo. Me cortaron la luz. El gallego le regala al papá un mentirador de pie. Eso es grandote. Lo enchufa, lo enciende y se va. Cuando vuelve la tardecita, el gallego, oye, ¿cómo te extrañó ya parado? Te buscaba para un lado y para el otro. Bueno, y el último de juego. Partido de fútbol en Israel. Dice el relator, el partido es emocionante. Ya pelota Samuel, Samuel para Jacobo, Jacobo para David, David para Arón, Arón para Samuel. Ya pelota Samuel, la lleva, la tiene, la vendió. Venga, el placer enorme. No, el placer mío. www.gardinetti.com.ar Mi Instagram, Alejandro Gardinetti Oficial. Y Facebook, Alejandro Gardinetti. Si hay algún evento o cosas que te quieran tener, también. Bueno, muchas gracias. Cuando vengan por Argentina, están invitados a comer, a juntarnos. Ahí te caemos mañana. Sí, genial. Terminamos el programa y te seguimos. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, a partir de las 8. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.